... Tras 10 años y medio ha llegado una fecha muy esperada por los afectados de la explosión de gas en la calle Gaspararroyo. El juzgado número 1 de Palencia acoge ya el juicio en el que se determinará si gas natural fue o no responsable del escape de gas. Un suceso que acabó con la vida de nueve personas y en la que los afectados perdieron mucho a sus seres queridos, sus recuerdos y sus hogares. Ahora quieren que se dicte una sentencia firme en la que se determine la responsabilidad. Precisamente gas natural ha sido la primera en comparecer esta mañana. La compañía se defiende y desacredita los informes periciales. La acusación por su parte mantiene 7 millones y medio de euros en concepto de indemnizaciones, 80 demandas y decenas de testigos. No nos parece un argumento válido el que se plantee desde gas natural que explotó una bombona de gas y que una explosión de tal entidad fue causada por una, por dos, por tres bombonas de gas. Nos parece absolutamente imposible. Ha presentado una serie de periciales para justificar que no tiene responsabilidad. Una explosión de esa magnitud desde el punto de vista de la razón y de la lógica es impensable que tenga otro origen que no sea la red de distribución de gas natural. Ahora vamos con la crónica de ese juicio. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. Es lunes 16 de octubre. Es la imagen del día que acaban de ver, aunque la actualidad nos deja otros asuntos titulares. Hoy han entrado en funcionamiento los radares de tramo instalados en las carreteras comarcales 615 y 613. Quienes rebasen el límite serán apercibidos, notificados, pero a partir del próximo lunes 23 los infractores sí serán sancionados. 11 localidades sensibles a inundarse cuentan desde hoy con una guía para actuar ante estos episodios. Una publicación que recoge cómo prevenir y cómo actuar de manera rápida. Hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente se las ha entregado a los responsables municipales. Promocionar el PAN palentino y muy especialmente la Fabiola, cada vez más cerca de que consiga una marca de garantía. Esos son los principales objetivos de la Semana del PAN que ha arrancado hoy mismo aquí en Palencia. Y en el tiempo para el deporte miraremos a lo que hemos tenido durante todo el fin de semana prestando especial atención al chocolate estrapa Palencia, que debutó en casa y debutó con derrota. Es la cuarta consecutiva, pero tampoco saltan las alarmas, sobre todo por el buen juego demostrado durante buena parte del encuentro. Sin embargo, la ansiedad en los últimos minutos provocó errores en el rebote y en la gestión de las últimas jugadas. Al final se repitió la misma historia, cuarto partido, cuarta derrota. Es el principio del fin, con la celebración del juicio que hoy empieza. Los afectados de Gaspar Arroyo quieren pasar página, pero también encontrar responsables. Comenzamos. Es la noticia del día, por lo esperada y por las primeras declaraciones. Arranca el juicio de Gaspar Arroyo y lo hace con la declaración de los responsables de gas natural que han asegurado no ser responsables de esa explosión que cegó la vida de nueve personas y dejó decenas de heridos. En esta primera vista del juicio oral para dirimir responsabilidades por la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo, se ha procedido al interrogatorio de la parte demandada. Gas natural se ha defendido desacreditando los informes periciales que realizó la policía científica y los técnicos de la Junta. Niega que la válvula de acometida del gas estuviera mal instalada y que ese fuera el origen del escape de gas. En este sentido ha reiterado que la causa podría estar relacionada con la presencia de bombonas de gas butano y propano, una afirmación que no comparten los afectados. No nos parece un argumento válido el que se plantee desde Gas Natural que explotó una bombona de gas y que una explosión de tal entidad fue causada por una, por dos, por tres bombonas de gas. Nos parece absolutamente imposible. A preguntas de los abogados de la acusación, Gas Natural ha explicado que hacen un seguimiento del estado de las instalaciones de gas cada dos años y solo acuden en caso de un aviso por olor de gas o por la ejecución de obras. Es lo que ocurrió apenas un año antes de la explosión. La responsabilidad en el mantenimiento de la red de distribución del gas es de gas natural. La responsabilidad civil puede ser de Maffrey, no tenemos mucha duda. Lo veremos durante el proceso que hace suponer que ellos mismos son conscientes de que la situación de conducciones ni estaban ni están en las condiciones óptimas. En total se han presentado 80 demandas. Las indemnizaciones que piden los damnificados suman 7,5 millones de euros. Mañana se retoma el juicio con el interrogatorio a Provilsa, la empresa de la Junta que construyó las nuevas viviendas. El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León también son parte demandante en el juicio. La institución municipal solicita más de medio millón de euros por las reparaciones que tuvo que realizar, mientras que el montante que reclama la administración regional supera los 3 millones por la construcción de los edificios. El consejero de Fomento se ha referido esta mañana a este proceso. Lo que hace ahora es lo que tiene que hacer, que es reclamar los costes que todo aquello tuvo a quien se considera que tiene una responsabilidad, en este caso civil, que es la parte demandada de este procedimiento. Una reclamación que hace no solo la Junta de Castilla y León, sino también el Ayuntamiento y todos los damnificados. Por lo tanto, lo que hay que hacer es respetar el proceso judicial. Hoy han entrado en funcionamiento los radares de tramo instalados en dos carreteras comarcales de Palencia. A lo largo de la semana, quienes rebasen el límite de velocidad recibirán un aviso por correo. De momento, a partir del lunes 23, eso sí, serán directamente sancionados con multas en toda regla. Después de meses instalados, ha llegado el día. Los radares de tramo entran en funcionamiento en la provincia de Palencia. Desde las cero horas de hoy hasta la próxima semana están pruebas el tramo de la carretera, hasta de la Celesis 15, hasta Carrión de los Condes. Únicamente vamos a enviar una carta informativa a los titulares de los vehículos que hayan infringido los límites de velocidad. Son muchos los que ven con buenos ojos su utilización. Yo he visto además que a cuenta de esto se circula de una forma más pausada, por decirlo de alguna forma. Hay algunos locos que nunca cumplen y que son dos complicados, pero en general sí, la gente va a controlar más y va a ser mejor. Primero tienen que arreglar la carretera, que ese es el problema. Eso no se da cuenta nadie, no quieren más que sacar dinero. Solo en la carretera que une Palencia con Guardo, en la que han perdido la vida 17 personas desde 2011, los radares controlarán unos 80 kilómetros entre los dos sentidos. Los radares de tramo se han instalado tanto en la CL615 como en esta carretera, la CL613, pero no es la única medida con la que el Gobierno regional y la DGT quiere reducir el número de víctimas registradas en dos de las carreteras con mayor siniestralidad y mayor índice de incumplimientos de la provincia de Palencia. Unas barreras químicas para intentar ahuyentar a los animales. También está protegiendo los pasos al vacunetas con una rejilla de color anaranjado. No obstante, habrá un margen de tolerancia para los conductores con el que es mejor no jugar. A partir del lunes 23, quien rebasa el límite será sancionado. El PSOE renovará las direcciones de sus comisiones locales durante el mes de noviembre. Así lo ha dado a conocer la nueva Comisión Ejecutiva Provincial Socialista tras su primera reunión esta misma tarde. La intención es que en diciembre estén finalizados para contar y para centrar su trabajo en la cita electoral del año 2019. También han elegido a los miembros del Comité de la Comisión Permanente, encabezado así mismo también por la nueva Secretaría Provincial, por Miriam Andrés. Ciudadanos quiere crear una comisión de investigación en torno a las obras de la Tejera. Para ello presentará una moción en el Ayuntamiento que en principio contará con el apoyo del equipo de gobierno, por lo que previsiblemente será aprobada. La formación naranja quiere saber qué ha ocurrido con los casi 10 millones de euros invertidos en la obra. Espera que a pesar de no tener la obligación, todos los implicados acudan a la comisión en aras de conseguir una gestión transparente. Ciudadanos pide además que se empiece a trabajar en cómo va a funcionar el Palacio de Congresos cuando esté terminado. Se han aportado más de 1.100.000 euros por parte del Ayuntamiento y con la nueva modificación que se quiere hacer ahora llegaríamos a cerca de 2 millones. Creemos que lo que debemos conocer los palentinos es cuál es la situación y antes de invertir, invertir más dinero en este edificio, cuál es el destino que ha habido y mirar si ha habido responsabilidades de cualquier tipo en este proceso. Palencia se ha convertido en la segunda provincia de Castilla y León que cuenta con guías especializadas para dar respuesta ante episodios de inundaciones. Esta mañana el consejero de Fomento, Suárez Quiñones, ha entregado esos ejemplares a las 11 localidades, 11 municipios de Palencia que pueden tener estos riesgos. Evitar situaciones como esta es el objetivo de una guía que da pautas de actuación y prevención ante las inundaciones. Si bien los municipios deben tener ese tipo de planes locales de respuesta ante inundaciones, hay municipios pequeños que no tienen capacidad técnica ni económica para elaborarlos. Lo que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León es acometer un plan de elaboración de estas guías de respuestas que son planes locales ante inundaciones de pequeños núcleos de población. El consejero de Fomento y Medio Ambiente las ha entregado a los 11 responsables municipales de las localidades susceptibles de sufrir una inundación. ¿Cuáles son las zonas vulnerables, las zonas peligrosas donde puede extenderse esa inundación? Donde hay que identificar por parte de los distintos alcaldes cuáles son las infraestructuras, sobre todo de uso público, colegios, residencias, ambulatorios, que tengan por lo tanto que tener en especial consideración a la hora de prevenir y a la hora de adoptar cualquier decisión que pueda dar lugar a un riesgo. Aunque la respuesta ante estos episodios de inundación sería conjunta, el consejero ha aclarado que las medidas de prevención son responsabilidad de cada municipio. Hoy en Palencia se ha hecho una firme apuesta por la plena accesibilidad. No solo la física, que en edificios públicos está garantizada, también la cognitiva. Villa San José, Grupo Fundación San Cebrián y Fundación Personas se han unido para solicitar que los documentos oficiales estén disponibles en lectura fácil, así como que los servicios municipales se adapten al colectivo de personas con discapacidad intelectual. El objetivo es que en diciembre de 2017 se consiga esa inclusión total. Y hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan y aquí comienza la semana dedicada a este alimento que este año se centrará en la promoción de la Fabiola, característica de la provincia de Palencia. Con este motivo se han organizado actividades y talleres para todas las edades. Amasar, hornear y listo. El proceso de elaboración del pan es de sobra conocido, pero en la provincia de Palencia también lo es la buena calidad de este alimento tan básico. Hay muy buenos profesionales y hay un consumo del nivel medio-alto de pan per cápita en España, en ese sentido. La protagonista de esta cuarta edición de la Semana del Pan es la Fabiola, para la que se quiere conseguir por fin la marca de garantía, pero no es la única que busca un hueco en panaderías y despensas. A lo que es el pan tradicional y lo que es, por ejemplo, la Fabiola de Palencia, que nosotros estamos a punto de conseguir la marca de garantía, pues sí que es verdad que el consumidor está apostando por productos nuevos. Te demandan el pan de espelta, el pan de centeno, el pan de chía. Las actividades se prolongarán toda la semana con una cata de pan, jornadas de formación y talleres que harán las delicias de los palentinos, porque muy pocas cosas son más buenas que el pan. Palencia ha sido el epicentro del cómic y la novela gráfica este fin de semana. La tercera edición del Festival Ñam ha llevado a la capital palentina creadores e ilustradores vinculados a figuras legendarias del género. Charlas, talleres y exposiciones han formado un programa que ha entretenido y mucho al público y de todas las edades. Está inclinado, está así, está así. Empezar por el círculo, primero coloca los ejes de los ojos. Estos trucos pueden resultar vitales para quienes dan sus primeros pasos en el mundo del manga y el anime. Los rasgos son finos, los ojos son grandes, la mandíbula suele ser así finita. Saber cómo resuelven ciertos problemas, por ejemplo, el problema de la perspectiva vista desde abajo, el encaje de los elementos en la cabeza. En este tipo de cómics, los rasgos físicos de un personaje pueden desvelar toda su personalidad. Ser capaces de darle a este diseño una actitud, una personalidad, y que con la expresión y todo se refleje un poco cómo es el personaje, más allá de su aspecto. Talleres como este del Festival Ñam contribuyen a popularizar esta expresión artística y a motivar a sus futuros creadores. Yo tengo ya más mi estilo, pero conocer otros estilos te pueden hacer darte cuenta de rasgos que a lo mejor es los que tú no caías y mejorar de alguna manera. Siempre me han gustado leer los cómics y los superhéroes y dibujar, y quiero abrir un poco más. El manga era un mundo apenas conocido en nuestro país cuando Estudio Kosen daba sus primeros pasos a finales del siglo pasado. Era cuando empezaba a publicarse por primera vez. Nos gusta dibujar y escribir nuestras propias historias, esta en concreto es una saga de novelas. Pero hoy el anime y el manga son dos géneros con legiones de seguidores y cada vez mayor número de creadores. Y este domingo comienza en Villamuriel de Cerrato la trigésima edición de su Certamen Nacional de Teatro Aficionado. Para esta ocasión la organización ha contactado con todas las compañías premiadas a lo largo de los 30 años del festival para invitarlas a participar en el aniversario. Finalmente han sido seis las seleccionadas, entre las que figuran compañías de todo el territorio nacional que actuarán los próximos domingos en el Teatro Jesús Meneses de la localidad. El bono para ver todas las obras cuesta 12 euros y las entradas sueltas tan solo tres, aunque hay ya descuentos planificados. El presupuesto del Certamen ronda los 8.000 euros. Así con esta información damos paso a la actualidad deportiva. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando del chocolate Estrapa Palencia. Cuarto partido, primero en casa, cuarta derrota de los de Joaquín Prado. Ha comenzado mal la liga a nivel de resultados, aunque el juego dado, la imagen dada ante sus aficionados no fue mala. De hecho, el equipo fue ovacionado tanto al descanso como al final del partido. En el último minuto, la mala gestión de los ataques y los problemas en el rebote defensivo lastraron sus opciones. Fue una buena presentación. El equipo fue ovacionado pese a la derrota, pero el final no fue el esperado. El chocolate Estrapa perdió, pese a jugar bien, ante el ICL Manresa. Nuestra idea era marcar nosotros el camino, ¿no? Y no ha sido así. Ellos han cogido la iniciativa en todos los aspectos, defensiva y ofensivamente, y nosotros íbamos un poco a remolque. Creo que hemos hecho un partido bastante digno, que desgraciadamente no nos ha llegado para conseguir la victoria. La debilidad mental en los últimos minutos fue de nuevo el talón de Aquiles del equipo morado ayer de azul. La falta de confianza ofensiva y los errores en el rebote defensivo, permitiendo segundas y terceras oportunidades, desbarataron las opciones locales. El hecho de estar defendiendo casi un minuto seguido, y al final acabar el ataque con una falta, con que Manresa sacara algo positivo, nos generaba ansiedad y un punto de desconfianza, que después se trasladaba a no encontrar confianza en nuestras situaciones de ataque. La baja de roughing y la carga de faltas en los pivots provocó que Toledo jugara de cuatro abierto durante buena parte del partido, bien en ataque, pero con los lógicos problemas en defensa. Destacó Urko Otegi con un gran inicio y también Jordi Grimao, y la presentación ante los suyos de Svetinovic y Presley convenció. Valencia es evidentemente una de las mejores plantillas de la liga y sin duda en unos meses estará seguro que en la parte de arriba de la tabla. Trías, con 37 de valoración y 18 rebotes, arrasó en la pintura en los momentos determinantes. El 72-76 final deja al Chocolate Estrapa con cuatro derrotas consecutivas y en un circunstancial puesto de descenso. Circunstancial porque las victorias llegarán, porque el juego es relativamente bueno, todavía queda margen de mejora, veremos qué ocurre el domingo, tiene una nueva oportunidad el Chocolate Estrapa, esta vez en Barcelona, jugará ante el filial del FC Barcelona-Lasa, veremos qué ocurre el domingo por la tarde. De momento pasamos a hablar de fútbol. Siete puntos en una semana, diez de los doce en los últimos cuatro partidos. El Valencia-Cristo Atlético vive su mejor momento de la temporada, sin duda. Está aprovechando un calendario más bien benigno para llenar su saco de puntos y, de paso, ganar autoestima y hacerse más sólido. Ayer tuvo como rival a un Ben Vibre, que si no mejora, es uno de los candidatos al descenso. Aunque la primera mitad acabase con empate sin goles, era evidente que solo era cuestión de tiempo y de que los locales acelerasen un poco para que el triunfo se quedase en casa. Zubi, en colaboración con un defensor, y Diego Gil, lograron marcar en el inicio de la segunda parte. Aunque acortase distancia el Ben Vibre en un autogol de Cristian, el triunfo nunca peligró y menos cuando Miquel cerró la cuenta. El Becerril perdió en Burgos ante el Bupolsa en un encuentro que cualquiera pudo ganar. Cuco adelantó a los palentinos, que se fueron al descanso con esa ventaja. Le dio la vuelta al marcador el cuadro de la capital del CIF, pero Sierra empató, aunque la alegría apenas duró para los terracampinos, al encajar minutos más tarde el definitivo 3-2. En el tiempo de prolongación la tuvo el equipo morado, en el que Hernando, su técnico, hizo rotaciones. En la jornada de hoy hemos conocido el rival en la próxima ronda de la Copa del Rey para el guardo fútbol sala, que no tuvo mucha suerte este fin de semana. Ha sido el Osasuna, el Chota. La Copa y su intenso encuentro ante el Rivera Navarra pasó factura al Deporzil guardo fútbol sala, que acabó perdiendo 5-4 en una complicada cancha como es la del Sama. Partido que se decidió a falta de 9 segundos para el final a favor del cuadro asturiano. El derbi provincial entre el Castilla-Palencia y el Deportivo Valencia se resolvió a favor de los rojiblancos gracias a un gol del exmorado Inestal. El Villamuriel se aleja de la cabeza tras caer en casa ante el Unami por 1-2. El Palencia 1929 pasa a ser el equipo provincial que se encuentra más alto en la tabla al derrotar al Tardelcuende por 1-0. El Paredes caía goleado 4-0 en Miranda ante el filial rojillo. Venta de Baños, que ganaba su primer partido el pasado jueves, volvía a caer a domicilio en Tierras Gallegas ante el Rosalía de Castro por 77-57 en un mal encuentro de los rojillos, que el viernes realizaron una particular y diferente presentación del equipo. Una mala primera parte condenaba al Palencia Turismo a la derrota en su encuentro en la pista del Carvallal, donde perdía por 33-24. Los nueve goles de desventaja en la primera parte fueron una losa. Meritorio triunfo en su debut del Pizzería La Nona Balopal, que logró derrotar al Aula Valladolid por 24-22 en un intenso partido. Dos partidos, dos triunfos del Palencia 2018, que en esta ocasión derrotaba por 3-2 al Dumbría en el campo de la juventud en el estreno de los de Maldonado en casa. No termina aquí el deporte por hoy porque a continuación la jornada viene repleta de muchísimos contenidos. Muchos invitados, guardafútbol sala, también del chocolate Estrapa Palencia. Muchísimos contenidos las próximas dos horas aquí en la Ocho Palencia. Vamos a continuación con la previsión meteorológica. Podría llegar la esperada y deseada lluvia de cara a mañana. Lo vemos. Mañana podrían llegar las esperadas lluvias a la provincia de Palencia. Los cielos aparecerán nubosos, aumentando a cubiertos al final de la mañana, con lluvias y chubascos que ocasionalmente podrían ir acompañados de tormentas que en el norte podrían ser persistentes o localmente fuertes. Desde la zona de Guarda hasta Aguilar de Campo las temperaturas mínimas rondarán los 6 grados centígrados, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 18. Más al sur, desde la zona de La Vega hasta El Boedo Ojeda, las temperaturas máximas de nuevo se sitúan en torno a los 18 grados, mientras que las mínimas no bajarán por debajo de los 8. En el resto de la provincia, llegando ya a la zona de Tierra de Campos, las temperaturas oscilan entre los 9 y los 19 grados centígrados, de nuevo con amplia presencia de las nubes y de los chubascos. Soplarán vientos del sur o el suroeste, con rachas fuertes, especialmente en la zona norte. En los municipios situados más al sur de la provincia, como venta de baños o dueñas, las máximas podrían alcanzar hasta 18 grados, mientras que las mínimas rondarán los 12, como ocurrirá también en la comarca del Cerrato. Y en la capital, las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados, estando muy presentes tanto las nubes como los chubascos. Y de cara a las próximas jornadas, se mantiene esta tendencia a temperaturas más propias del otoño y chubascos a lo largo de toda la provincia, también en la capital. El Canal de Castilla es uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia. Ahora, además de admirar esta obra de ingeniería del siglo XVIII, pueden surcar sus aguas y conocer mejor su historia a través de cualquiera de los dos barcos de la Diputación. El Marqués de la Ensenada ofrece una ruta en los entornos de Herrera de Pisuerga, con cambio de exclusa incluido, mientras que en Villa Umbrales les espera el Juan de Omar, atracado al lado del Museo del Canal, donde también encontrarán información y maquetas del Canal de Castilla. Menos conocida que la Olmeda, la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza es otra joya arqueológica de la provincia que deben conocer. Descubierta en 1970, también contiene numerosos mosaicos bien conservados, con motivos vegetales, geométricos y figurativos. La villa, formada por varias habitaciones, supone un ejemplo de explotación agrícola de carácter señorial del siglo I. El Castillo de los Sarmiento es un atractivo turístico por sí mismo, aunque en su interior esconde otros secretos dignos de visitar. A la belleza de esta fortaleza del siglo XV, que cuenta con impresionantes torres, salas y adarves, se suma al interés que despiertan exposiciones como Plasti Historia, que muestra interesantes escenas de la historia de Palencia elaboradas con este singular material. Para conocer el Castillo de Fuentes, también pueden concertar visitas guiadas. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, así nos vamos. Les deseamos, como siempre, que pasen una buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal!